Cuando muero en tu canción, en tu melodía Siento como alrededor, no pasan los días Ningún sueño es real, si no hay quien te espere Cuando muero en tu canción, en tu canción Supe andar sobre el cristal, cuando estabas lejos Como un puerto sin pesar, sobre un río nuevo Este caos se llevará, la tristeza al viento Supe andar sobre el cristal, sobre el cristal Supe andar sobre el cristal, sobre el cristal Nueva noche sobre mí, todavía intento Cada miedo desarma, sobre tu desvelo Siempre espero la señal, para verte a tiempo Nueva noche sobre mí, ya estás aquí